Estamos en Semáforo Rojo. Protégete y protege a los demás. Fiscalía General de Justicia, Ciudad de México. Esta semana haré un resumen de lo realizado en materia de violencia contra las mujeres. El año pasado fortalecimos el andamiaje institucional para la protección, investigación y sanción de los delitos en contra de las mujeres con personal certificado en perspectiva de género. Ahora, contamos con instrumentos y personal calificado para atender e investigar los delitos en contra de las mujeres. Para garantizar la seguridad y la vida de las mujeres y personas menores, en el 2020, la Fiscalía General de Justicia procesó exitosamente 20.643 medidas de protección en casos de violencia contra las mujeres. Esta es una cifra sin precedentes, pero detrás de cada uno de estos números hay personas y entornos familiares que pueden recuperar su proyecto de una vida libre de violencia. Esa es la importancia de esta actividad de la Fiscalía. Por esta razón, en 2021 contaremos con la unidad de medidas de protección, lo que permitirá duplicar el número de medidas de protección obtenidas respecto al año anterior. El feminicidio es el acto de violencia más atroz en contra de las mujeres. Es por ello que nos hemos fortalecido para enfrentar este tipo de violencia, investigar con profesionalismo y rigor científico, capturar a los responsables y presentarlos ante los tribunales. Lo primero que hicimos fue reconocer su existencia e investigarlo adecuadamente. Con relación a 2019, la Ciudad de México observa una disminución de más de 11 puntos porcentuales en el número de casos de feminicidios cometidos. De los 179 feminicidios registrados entre 2018 y 2020, 122 imputados fueron vinculados a proceso y se obtuvieron 54 sentencias condenatorias. Durante 2020, logramos más judicializaciones y obtuvimos más sentencias. Hemos fortalecido la atención rápida e inmediata en el feminicidio, para actuar como si fuera en flagrancia con detenido a fin de obtener órdenes de aprehensión en contra de los probables responsables. Creamos la unidad de tentativa de feminicidio para atender apropiadamente delitos que antes se calificaban como lesiones dolosas y con eso prevenir un delito mayor. Creamos también las unidades con víctimas desconocidas y la unidad especializada en transfeminicidio. Esta última, especializada y atendida por personal debidamente capacitado, con lo que combatimos los crímenes de odio y la violencia contra las mujeres transexuales. La violación es el delito que no observó disminución a lo largo de este año. Como sabemos, la mayoría de los casos denunciados son hechos que se producen dentro de los hogares y los posibles responsables son personas conocidas. Para combatir este delito de forma integral, se creó la unidad especializada de combate al delito de violación. Nuestra meta para este 2021 es duplicar el número de casos judicializados por este delito y para lograrlo continuaremos con nuestro proceso de perfeccionamiento de los métodos de trabajo e investigación y reforzando el personal de la Fiscalía Especializada. En el año que acaba de concluir, remodelamos y dignificamos las agencias para la atención de delitos sexuales y abrimos tres más en los centros de justicia para las mujeres. Para combatir el delito de trata contra las mujeres, creamos una unidad especializada que trabaja de forma coordinada con otras áreas de la Fiscalía para garantizar la libertad y la vida de las víctimas de este delito. Para la atención de la violencia digital, creamos la unidad que atiende y procesa las denuncias contra la intimidad de las mujeres. Con este trabajo, hemos logrado que se eliminen contenidos no autorizados en redes sociales que atentan contra la dignidad de las mujeres. Para atender la violencia familiar, fortalecimos la Fiscalía para la atención de este delito con médicos legistas y profesionales. Nos comprometemos a redoblar los esfuerzos y no cejaremos hasta lograr justicia para todas las mujeres y niñas víctimas de la violencia. Vamos a continuar nuestro trabajo de la mano de las organizaciones de la sociedad civil y con las víctimas. Puedo garantizarles que hoy tenemos una institución mejor preparada y mejor equipada para atender a las mujeres víctimas de la violencia. Porque garantizar una vida libre de violencia en contra de las mujeres es una tarea de todos los días, es un compromiso institucional y personal. Se trata de justicia, pero también de equidad e igualdad para las mujeres. Muchas gracias. Síguenos en nuestras redes sociales institucionales oficiales. Encuéntranos en Facebook como Fiscalía CDMX, en Twitter como arroba Fiscalía CDMX, y en YouTube como Fiscalía CDMX. ¡Gracias! Gracias por ver el video.